Bueno, voy a empezar con el práctico de PCA. Para este práctico voy a utilizar datos del lago JL, un lago que está seguramente cerca de Bariloche. Y vamos a utilizar dos matrices. Si bien el PCA es un método lineal no restringido, para el ejercicio vamos a hacer dos PCA. Uno de variables ambientales o con variables ambientales y el otro con las especies. Entonces vamos a utilizar variables de la biomasa del fitoplancton o del zooplancton, la densidad y distintas variables que se tomaron en este estudio. También hay grupos funcionales del fitoplancton, pero en este ejercicio vamos a basarnos principalmente en estos dos tipos de datos. Para ello voy a entrar al Canoco 5, voy a archivo, importar un proyecto. Estas tablas están en Excel. De hecho se las voy a presentar. Estas tablas están acá. Este es el ejercicio, digamos, la manera en que se van a presentar las tablas. Y aquí tenemos los cases o los sitios, las muestras. La W indica invierno, el S primavera, spring y S U verano, summer. Y el A, bueno, de otoño, de autumn. Entonces acá están los cases. Y estas son las variables ambientales. Las celdas que están en amarillo indican ausencia de estos datos, de información. Y por tanto, bueno, esto es parte del ejercicio. Es importante también que nosotros hagamos una regresión y agregar los datos faltantes a través de esta técnica de regresión lineal. Para la variable lluvia, nos faltan, creo que cinco datos más o menos. Y para el case o el sitio de muestreo A19, otoño A19, no se tomaron estos datos por alguna razón. Esto es parte del ejercicio en caso tal de que a alguien le suceda lo mismo. Bueno, de hecho esta es la forma de presentar los datos ambientales. Los datos de biomasa también tienen la misma, tienen que tener los mismos, la misma codificación. La biomasa del fitoplancton es lo mismo. Estas son las distintas especies, pero estas ya son variables de comunidad de las especies. Son las distintas especies de fitoplancton y su respectiva biomasa. Y bueno, aquí están de la misma manera organizados para que puedan ser ingresados en el PCA. Estos son sitios de muestreo en distintas épocas del año, por eso están organizados de esa manera. Pero también se pueden utilizar como factores. Esto va a aparecer azulito en el programa. Y entonces aquí la W, bueno, va a indicar que es winter, es spring, así, etc. Entonces estas variables categóricas o factores van a presentarse de esa manera en el Canoco 5. Sin más preámbulo, entonces vuelvo al Canoco 5, file, importar un proyecto desde Excel, agregar archivo. Este es el archivo de Excel que estamos interesados. Doy next. Y aquí puedo seleccionar las distintas matrices que voy a utilizar. El Canoco 5 ya reconoce, no necesita transformarlo con el archivo de Excel a otro archivo compatible con el software, como ocurría en versiones anteriores, sino que acá directamente es posible seleccionar qué tipo de matriz uno quiere trabajar en el mismo archivo. Y eso es mucho más cómodo. Para este caso vamos a trabajar la matriz ambiental. Como habíamos dicho en el principio, voy a trabajar con una de comunidades. Voy a trabajar con la densidad del sodofitoplanto. Next. Entonces aquí tengo la opción de las muestras. Como voy a hacer el primer PCA con variables ambientales, aquí puedo desplegar esta opción y acá puedo seleccionar variables ambientales. Pero también tengo otras opciones de rasgos funcionales, de parámetros del paisaje, propiedades del suelo, entre otros. Y bueno, realmente son esos cinco. Pero como voy a empezar con hacer un PCA de variables ambientales, voy a seleccionar esta opción. Voy a agregar un nombre. Ambiente. Si doy clic acá, voy a trabajar en una... Esto es si cuando uno es en una single sheet o split, es lo mismo, digamos, como yo ya tengo organizada la tabla como les presenté, de tal manera que va a leerlo el Kanoko de una forma correcta donde tengo los cases así y las variables de esta manera con sus respectivos datos. Pero si estuviera al revés, supongamos que la presentación no fuera la correcta. Y yo... Es lo mismo que hacer esto. Es exactamente lo mismo que voy a hacer acá. Es el transponer. Entonces, en caso de que... Ah, bueno, pero bueno, esa es la idea. Ah, bueno, ahí se hizo... Se hizo la... Bueno, se transpuso. Entonces, en caso tal de que se presente así, el Kanoko lo reconoce y automáticamente lo cambia. Bueno, entonces, como son variables ambientales, entonces selecciono aquí, en variables ambientales. Y yo, en mi trabajo o en este ejercicio, los valores perdidos no son ceros. Cuando uno selecciona cero, indica que la celda, el valor de celda que no se registró, es un valor de ausencia de dato. De, por ejemplo, no registré, o sea, no hubo ese dato. Pero si yo doy missing value, es que el valor está perdido. Entonces, no se considera como un valor cero, sino como un valor que no existe. Entonces, en este caso, el valor no existe. Si fuera cero, me promediaría todo esto con cero. Entonces, es missing value. Como es una variable ambiental, y no una veces de composición de data, entonces doy general. Aquí es cuando si quiero importar todas las variables como factor, no me interesa. Ah, disculpen, esta es la opción, esta de acá. No, está bien, está bien. Doy next. Y aquí tengo que fijarme bien, porque aquí, por ejemplo, yo no me he dado cuenta. Pero, esto, valores estimados en rojo. Esto es un problema, y a veces pasan en nuestros archivos. Entonces, uno tiene que fijarse de las filas y las columnas hasta donde van. En el caso de las filas, en realidad, esto, 28, 29 y 30 no es parte de mi análisis. Entonces, tenemos que reducirlas hasta donde están. En este caso, es hasta 25. Entonces, vean que, si yo doy a 26, aquí ya no hay datos. Este colorcito naranja me indica como que me cierra la tabla. Entonces, es hasta 25. Y los valores de T, la misma cosa. Bueno, entonces, está bien ya. Tengo que dejarla así. Generalmente, se dejan los nombres full para que se puedan ver luego en el gráfico. En el caso de Next, ya, y bueno, las de Especies, voy a agregar Especies, Soundtool. Entonces, le voy a colocar Especies como ejercicio. La densidad. Lo mismo, Missing Values. Pero en este caso, no es general. En este caso, es composicional. Entonces, le doy clic acá. Así tiene que quedar la tabla de Especies. De esta manera. Le doy Next. Están las 25. Aquí está bien. Acá dice Short. Tiene que ser Full. Está bien acá. Entonces, todo bien así. 25 y 25. Las tablas tienen que quedar iguales. Las ambientales con las especies. Y doy Finalizar. Digo OK. Las columnas fueron importadas como factor. Esto no me interesa. Es como un Wizard que me hace las cosas más rápido. Aquí está azulito, como les dije, las estaciones. Entonces, esta es la primera parte. Bueno, continuando con nuestro trabajo. Antes de nada, quisiera volver a una tabla de ejemplo, pero a la de Aves. Entonces, para que vean también cómo se pueden presentar los PCAs con otro tipo de codificación. En el caso de esta primera tabla que yo presento, los Cases o los Sitios se organizan de tal manera que tienen un respectivo código las distintas estaciones en que se tomó el dato. Pero, por ejemplo, yo tengo acá una tabla en que tengo dos tipos de bosques y distintos factores. Entonces, supongamos que yo tengo este bosque mixto 1, este bosque mixto 2, este bosque mixto 3 y así sucesivamente. Y el SU significa Summer. Entonces, esta es la forma de PCA. Acá son distintas especies de aves y esto creo que es la densidad o el número de aves observadas en esta parcela del verano. Entonces, si yo quisiera hacer un mismo PCA, pero con tiempos, entonces tendría que hacer lo mismo de esta forma. Entonces, para la parcela del bosque mixto 1, en vez de decir SU, supongamos que ya después del verano voy al otoño. Entonces, en la misma parcela se le coloca un código que diga otoño. Entonces, estos son los Cases. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, acá tengo lo mismo. Entonces, para las parcelas de verano, yo las agrego, las organizo de esta manera. Y, por ejemplo, esta es la de bosque mixto y esta es la del bosque de Siduo. Y, bueno, sería parcela bosque de Siduo 1, parcela bosque de Siduo 2 y el SU de Summer. Y lo mismo, si vuelvo a otoño a la misma parcela y hago esta codificación. Igual, en vez de SU le pongo AU de otoño. O el nombre que le quiera poner al tiempo, la semana, etc. Y las variables explicativas tendrían la misma codificación. Esto es lo que va a leer el programa. Pero, también se agregan los factores. Entonces, el SU sería la estación de Summer. El bosque sería el mixto. Y, bueno, acá hay otro factor que es open de si es el bosque abierto. O C, si es closed, si es cerrado. Y las distintas variables ambientales que uno puede incluir para hacer una restricción, por ejemplo. O hacer un PCA de las variables ambientales en este tipo de parcelas o de Cases. Entonces, esto es para que también, esto está bueno para ir viendo cómo se van presentando las distintas tablas en distintas situaciones. Ya. Entonces, continuando con el trabajo. Nosotros nos habíamos quedado aquí. Como verán, todavía están los datos vacíos. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es, primero de nada, ir a Settings y en el Canoco 5, verificar que esto no esté cliqueado. ¿Por qué? Porque uno quiere hacer los pasos, digamos, de forma... El programa te lo puede hacer todo. Pero, en todo caso, uno, cuando tiene este tipo de trabajo, debe ser un poquito quisquilloso a la hora de hacer ciertos pasos. Entonces, el programa hace lo que uno quiere. En este caso, yo quiero hacer y verificar que toda la información que yo vaya a agregar, la pueda verificar. Entonces, le doy OK. Dejo estos dos así, por defecto, pero quites clique estos dos para que no aparezcan esos wizards que te hacen las cosas más fáciles. Aquí tengo la variable ambiental, las variables ambientales y las especies con sus respectivos datos. Entonces, tengo que llenar estas celdas. Para ello, puedo dar clic derecho y donde dice Set Handling of Missing Values, voy a agregar. Desclickeo esto de ignorar las muestras. Y, para este caso, estos son datos que fueron suministrados por unos expertos de... Yo no manejo el tema de agua ni de fitoplancton. Pero ellos consideraron que la forma mejor, digamos, el método para hacer ese reemplazo de datos es la mediana. Entonces, voy a seleccionar la mediana, pero uno también puede seleccionar el promedio dependiendo del tipo de datos que uno maneja, del tipo de variables. Seguramente uno en el trabajo debe leer un poco más de cuál es la forma correcta de transformar. Entonces, los voy a reemplazar con... no transformar, de reemplazar. Entonces, con la mediana, le doy OK. No pasó nada, pero ahora sí, si doy reemplazar valores perdidos, bla, me apareció con la... me reemplaza los valores con la mediana. Aquí ya no está. Y yo dije que... una palabra que se llama transformar. Entonces, voy a dar clic derecho y donde dice transformar y estandarizar. Como habíamos visto en la teoría, las variables ambientales se transforman y estandarizan para que se puedan comparar. Las especies solamente se estandarizan, pero bueno, por ahora voy a hacer la transformación acá para que se pueda seguir haciendo el ejercicio. Entonces, transformo... acá el canoco me sugiere transformar las cuatro variables. Entonces, esto lo puedo hacer si yo quiero. Nos recomendaron que se hiciera, igual el programa no va a cambiar nada. Eso solamente transforma para hacer sus respectivos análisis o los ordenamientos, pero no va a cambiar los datos como tal. Entonces, uno le puede dar OK. Y uno puede transformar las variables que uno crea que es pertinente transformar. Si no, no las transforman. Pero conviene, para que el programa haga el mejor análisis, transformarla. Entonces, incluso uno puede anotar cuáles son las que van a transformar. Aquí, por ejemplo, lluvia requiere una transformación. Te dan opciones. Está la logarítmica, la raíz cuadrada, el porcentaje del arcoseno, la fracción del arcoseno, binaria, como sea. Binarias, como sea. Entonces, voy a utilizar el logaritmo, porque son variables que, digamos, son muy amplias. Las diferencias son importantes, entonces las quiero reducir para que se puedan comparar. Le doy OK. Se van a transformar otras variables. ¿Cuál otra? Eran cuatro. Ahí está la otra. Entonces, son cuatro variables que voy a transformar. Y ahí se transformaron. No cambia nada. Solamente se transforma. Entonces, esta sería la segunda parte donde se realizan, se llenan los valores faltantes y se hacen las transformaciones. Y además, se, digamos, se verifica que uno puede hacer los distintos pasos del Kanoko sin que haya ese wizard. Ahora lo que vamos a hacer es hacer un primer PCA, el primer análisis, con variables ambientales. Para eso, voy a New y acá tengo las dos opciones. Puedo seleccionar dejar las dos o irme directamente a Ambiente. Para este caso, yo quiero irme directamente a Ambiente y voy a Next. El programa me reconoce y me sugiere que voy a hacer un modelo, un análisis no restringido de las variables ambientales. Y Finish. Entonces, acá puedo darle un nombre que puede ser PCA, ambientales. Puedo quitar esto para que no quede tan largo. Aquí puedo agregar cualquier descripción. Mucha gente lo hace. Y en esta parte empiezo a seleccionar o darle pesos a las variables ambientales. Y bueno, en esta ventana aquí, para las variables ambientales, yo en este caso voy a utilizar todas las variables, no las voy a seleccionar. Y entonces, en este momento no voy a dar esta opción. Pero en esta sí, porque tengo que compensar un poco esa transformación con la mediana que se utilizó, por ejemplo, en el case o en el sitio de muestreo A19. En donde yo reemplacé varios valores, entonces puedo darle un peso ponderado para que no haya una sobreestimación de ese caso. Entonces, para este ejercicio voy a hacer esa ponderación. De alguna manera, lo mejor que uno puede hacer es tomar el dado en terreno. Pero en caso tal de que tenga, se te presente este caso, la situación, se tiene esta opción. Y para seleccionar las variables... Bueno, el video se va a acabar. Para seleccionar las variables respuesta, esto sí lo voy a usar, porque en este ejercicio vamos a sacar unas variables que no nos interesan. En este caso serían los grupos funcionales. No quiero analizar eso. Uno a veces toma muchas variables y bueno, en este caso no quiero analizar las variables. Por ejemplo, en la tabla de especies, que mostré para poner en ejemplo la forma en que se pueden codificar los cases o los sitios de muestreo de dos épocas del año, con distinto tipo de bosque, bueno, yo tomé variables de abundancia por especies. Y bueno, eso me da un número significativo de variables respuestas, que a la final le conviene después mejor retirar. Entonces, cuando yo quiero hacer ese tipo de selecciones, doy esta opción. Y aquí donde dice, setear el peso de la variable respuesta, también tengo que darle esta opción, porque a la lluvia, nosotros, acá se ve el 7.2, 7.2, también le calculamos la mediana. Entonces, al igual que para este peso del case, que fue el A19, que vimos acá, A19, que se incluyó valores perdidos, para la variable respuesta, lluvia también. Entonces, en este caso, en este ejercicio, también vamos a setear esta información. El único que yo sería, entonces, serían los cases, porque vamos a trabajar con todos. Pero en caso tal de que yo, no sé, tenga uno que me cause ruido, no me gusta, entonces, lo quitaría. Entonces, para eso daría el clic en seleccionar cases, pero en este caso los voy a utilizar todos. Y ahora, next. Entonces, bueno, en este caso no usamos co-variables. Entonces, doy next, no voy a usar co-variables. Y aquí en esta ventana, las variables respuestas que no voy a utilizar, las paso a la izquierda. Las voy a ignorar. Entonces, para eso, yo selecciono las distintas variables que no voy a tener en cuenta. Para este estudio, voy a seguir el ejercicio del trabajo y voy a seleccionar unas variables que no me interesan. Entonces, aquí serían los cuatro grupos funcionales. Entonces, serían estas últimas cuatro variables y las ignoro, de esta manera. Los labels, bueno, le voy a dejar full. Luego, uno va a poder ir también quitando variables. Entonces, voy next. Y acá tengo el peso ponderado de la variable a19. Que, bueno, la tengo que seleccionar. Ya. Entonces, ¿cómo yo hago la ponderación? En este caso, bueno, estos son los cases. Invierno, primavera, verano, otoño. Entonces, como yo en el a19, yo reemplacé esas variables. Como se puede ver acá en el Excel. Yo en el a19, reemplacé todas estas variables. Reemplacé una, dos, tres, cuatro, cinco variables. Y hay un total de, creo que son quince. Sí, son quince variables. Entonces, son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce y quince. ¿Por qué quince? Porque yo ya había quitado estos cuatro grupos funcionales en el paso anterior. Entonces, esto ya no cuenta. Si no los hubiera quitado, bueno, los agrego. Entonces, no serían quince, sino serían diecinueve. Entonces, para hacer la ponderación, yo tengo que, hay un valor por defecto que es uno, como en todo. Siempre es una simple división, menos uno. Entonces, yo tengo que dividir el número de variables transformadas, o que se les calculó, cinco. Sobre el total de las variables que hay, o sea, quince. Entonces, lo que tengo que hacer es, cinco dividido en quince, me va a dar algo, dividido, o menos, uno. Mejor dicho, así. El valor por default, que es el uno, el uno, porque cada variable tiene uno, 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 uno. Es un valor. Entonces, el valor por default de todas las variables. El número de variables reemplazadas y dividido por el número de totales variables. En Excel sería eso. No más. Entonces, uno, menos el producto de la división entre cinco, sobre quince. Y este, cero punto cero seis, es el valor ponderado para el case A19. Otoño 19. Entonces, acá pongo cero punto sesenta y seis. Y seteo el peso de esta variable. Esa es la forma de darle un peso a una variable que fue, que se le agregaron datos a través de la regresión lineal. Y de que de alguna manera se compensa la sobreestimación que puede haber sobre el respectivo cálculo. Y ahora doy next. Bien, entonces, los anteriores eran los pesos ponderados para los cases, la A19. Ahora voy a hacer para la variable lluvia. Yo aquí había campo transport, había la variable lluvia. Esta de acá. Tuve una, dos, tres, cuatro y cinco. Casualmente también tengo cinco valores en esos distintos sitios de muestreo o cases. Entonces, tengo que hacer lo mismo. Pero en este caso, en vez de ser quince, yo tengo veinticuatro. Total de veinticuatro cases. Entonces, es lo mismo. Tengo que hacer cinco dividido veinticuatro, el producto de esa división, menos uno. Entonces, sería acá. Cinco. En vez de variables, sería el total de cases. La anterior era el total de variables transformadas. Este es el total de cases. No transformadas, sino completadas o rellenados. Y ahora son veinticuatro. Y esa división. Ah, veinticuatro. Me da cero setenta y nueve. Entonces, es lo que tengo que agregar acá. Selecciono lluvia. Agrego cero setenta y nueve, que es el peso ponderado. Y lo seteo. Y ahí tengo mi variable lluvia con la respectiva ponderación. Y ya con el peso ponderado, le doy next. Y aquí, de nuevo, me dan las opciones de los métodos a utilizar. Es una especie de repaso de lo que se ha visto. El programa ya reconoce que el único método que puede trabajar es el PSA. Entonces, bueno, obviamente no puede ser uno con restricción. Porque, por supuesto, no está la matriz de especies que es restringida por la matriz ambiental. O viceversa, la matriz ambiental restringida por las especies. Y tiene poca variabilidad, digamos, en el gradiente. No tiene un ambiente, una diversidad beta alta. Entonces, sigue un modelo más bien lineal. Aquí tenemos el número de ejes que se van a computar. Y se tiene, como toda variable ambiental, para que pueda compararse, se tiene que centrar y estandarizar. Entonces, seguimos. Next. Bueno, aquí se ejecuta el análisis después de finalizar. Bueno, acá me... Eso quiere el tema de los gráficos. Acá siempre es siguiente. Este es un tipo de gráficos que voy a utilizar. Si quisiera agregar otro tipo de ordenamiento, pues lo haría. Pero, generalmente, es el primero y el segundo ejes los que más explican. Siguiente. Y, bueno, después de finalizar, bueno, podré hacer las selecciones también. Distintos gráficos desde el programa. Finalizar. Y ahí ya tengo mi primer PCA, en donde tengo 24 cases, o muestras, o sitios de muestreo, y 18 variables respuestas. Este ya es el primer PCA. Ya. Pero aquí hay que aclarar que nosotros habíamos hecho 15 variables ambientales. Y acá aparecen 18 variables ambientales. Pero eso tiene una razón. El programa reconoce los factores. Acá tenemos un factor, que es la estación. Entonces, esto lo asume, por ejemplo, el W, lo asume con otra variable. La primavera, otra variable. El verano, otra. Y el otoño, otra. Entonces, en total, tendríamos 18 variables. Serían estas, ya no serían 15, sino serían estas 14, más estos cuatro factores, serían 18. Entonces, es importante saber, ir anotando, cuáles son variables de este tipo, variables continuas, y cuáles son de este tipo categóricos que se comportan como factor. Entonces, en caso tal de que uno tenga esta situación, en que aparecen 18 variables. No es que haya quedado mal, sino que los factores son computados de esa manera. Esto es lo que también uno puede considerar en la tabla de resumen. También podemos ver el total de la variación explicada por este PCA. Y los valores propios de cada eje, los eigenvalues. Donde, como yo les había dicho, por casi regla general, muy raras veces, los ejes 3 o 4 explican más que los ejes 1 y 2. Y, bueno, esto es lo que explica cada uno de estos valores. Y esta es la variación explicada acumulada. En este caso, el 61% de esta variabilidad total es explicada con, o sea, se explica con los dos primeros factores, con los dos primeros ejes. Y, perdón, esa es la variación acumulada. Entonces, para resumir, esta total variación, que de por sí ese valor por sí solo no me dice mucho. Pero, esto sí me dice, los eigenvalues, me dice el poder explicativo de cada uno de los ejes. Y, a su vez, la variación explicada, la variación acumulada. Que es lo que me explica el modelo. Hay un método, una regla, que uno utiliza también para definir con cuáles ejes me quedo. Y es, básicamente, el valor tiene que estar del eje, tiene que estar por encima del promedio de los cuatro. Es una simple estimación. Uno podría decir, bueno, sí, me quedo. Ya, perdón, puse un audio ahí. Entonces, para esa regla, yo tengo que ir a estimar esos promedios. Que acá los agregué. Y esto es lo mismo acá. Estos son los valores que explica cada eje. 0.38, el eje 1, 0.23, el eje 2, 0.12, el eje 3, y, bueno, mucho menor, el eje 4, 0.09. El promedio de los cuatro sería, sería este valor. Entonces, por regla general, para la selección de los ejes a analizar y tener en cuenta, digamos, en los gráficos y cómo interpretar la máxima, la variación acumulada del modelo y todo eso. Bueno, yo tengo que seleccionar aquellos que estén por encima de estos ejes, de este valor. Entonces, sería, en este caso, el A1, que por supuesto explica casi el 40% de la variabilidad. Y el A2, el 0.23%. Ya explica mucho menos el eje 3 y, bueno, considerablemente menos el eje 4. Entonces, esta es la forma en que yo, esta regla me sirve para tomar una decisión robusta de cuáles ejes tener en cuenta a la hora de hacer un análisis. Y ahora, lo que tenemos que hacer es ver qué variables están contribuyendo a esa variabilidad de los ejes. Muchas veces, esto es como una anotación. Muchas veces hay una variable que se lleva toda la variabilidad. Supongamos, la altura en la composición de especies. Y sí, fantástico, ya sabemos que la altura explica todo, el cambio y todo eso. Pero conviene, a veces, quitar esa variable que explique, que se lleva toda la variabilidad. Y agregarla o tenerla como una variable suplementaria. Y dejar las otras variables para ver qué me explican. Porque quedan opacadas con, obviamente, la variabilidad explicada por este tipo de variables que se comportan de alguna manera como co-variables. Entonces, eso es una consideración que uno tiene que tener en cuenta a la hora de analizar estos ejes. Detectar ese tipo de variables que se llevan todo el show. Y analizarlas, sacarlas y analizar las otras variables que me pueden dar un valor ecológico o un análisis ecológico más rico. Que decir, sí, bueno, todo cambia por la altura o todo cambia porque, no sé, las zonas frías son así y las zonas calientes son así. Es obvio. Entonces, eso lo vamos a ver en el otro video. Bueno, entonces, ahora en la pestaña de log veo un resumen del PCA que se hizo. La variable lluvia fue transformada con el logaritmo. Acá tengo la suma total de cuadrados que viene siendo el 420 la variación total. Te recuerdan que fue un análisis centralizado y estandarizado. Por supuesto, entonces todo llega a 1. Un reporte del número de interacciones que se tuvo en cuenta en cada eje. De nuevo, no dice mucho, no es muy diferente. El resumen de la variación total de cada uno de los ejes y la variación acumulada. Eso es en general lo que dice el log. Por otra parte, aquí ya los cases tienen información un poco más detallada del análisis. Ya, entonces, bueno, aquí no tiene mucho sentido hacer el análisis de estas dos pestañas, de los cases y las rest bars, porque yo incluí todas las variables. Entonces, es mejor irse directamente, como esto es un PCA exploratorio, antes de analizar cuál es la variabilidad que explica cada una de estas variables analizadas o los cases y la posición en el gráfico, bueno, es mejor primero ir a ver el gráfico. Es una forma de explorar qué variables yo puedo ir sacando. Bueno, entonces, este es un diagrama Bplot, donde tengo las muestras, los cases y las variables ambientales. Yo tengo que, cuando voy a hacer estos análisis, tengo que verificar la opción de escalamiento, que fue, digamos, una de las reglas que hay que tener en cuenta a la hora de escalar. Están las de correlación y las de distancia. Las case distance son para las especies. Entonces, está bien acá la respuesta de las variables y la correlación. Bueno, pues esto es un método lineal. Aquí no tengo un método unimodal. Entonces, basta con que tenga la primera selección. Esto me va a servir para poder ver la correlación entre las variables, qué variables contribuyen a los ejes y qué puedo ir sacando. Y de esa manera poder analizar estas dos pestañas, porque no tiene sentido un análisis exploratorio analizar las pestañas de cases y res bar. Entonces, para eso es la opción de escalamiento. Entonces, doy OK. Y tengo que recrear el gráfico. No va a cambiar nada porque estaba así. Pero, en caso tal de que, bueno, voy de nuevo acá y supongamos que no sean case distance, o sea, fuera de especies, o que en un análisis anterior lo hubiera dejado así, me va a cambiar. Entonces, fíjese. Entonces, eso es importante. Entonces, uno tiene que venir acá y considerar el método de escalamiento apropiado. En este caso estaba por default y, bueno, ahora sí lo actualizo y puedo hacer el análisis de mi blot. Entonces, a primera vista, bueno, yo acá tengo flechas, las variables ambientales, flechas largas y cortas. Entonces, esto ya me podría indicar que yo podría ir sacando estas variables, esta de acá, sexton, y por ahí su. Entonces, esto es una de las primeras exploraciones. Lo mismo, acá hay una alta correlación entre estas dos. Si yo quiero ver, yo puedo mover, seleccionar y mover esto, y ubicarlos en una posición que de pronto resulte más cómoda para uno. Entonces, puedo mover y, bueno, puedo hacer ediciones que vamos a ver luego, pero básicamente están acá en el editor. Pero eso ahora no lo voy a hacer porque, bueno, sigue siendo un análisis exploratorio. Entonces, esta es como la primera aproximación que nos puede ofrecer este gráfico. Flechas cortas, flechas largas, correlaciones altas, que básicamente son redundancias. Bueno, y aquí también cabe resaltar que están los factores. Está la S de Spring, Summer, Otoño y Invierno. Si uno saca el factor, bueno, se van todas. Por ejemplo, acá, Summer no contribuye, no parece una flecha muy larga. Entonces, son decisiones que uno también puede tomar. Pero no tiene sentido tampoco. Por ejemplo, yo puedo dejar solamente los factores que contribuyen más, pero no tiene sentido sacar, dejar, digamos, Winter y Spring y quitar Summer. O sea, es una variable en sí. Entonces, hay una opción también. Bueno, ya, eso de quitar o dejar el factor va a depender del estudio y del investigador. Uno lo puede también dejar como variable suplementaria y ya lo vamos a ver cómo se hace. Pero para tener una idea de qué variables puedo ir retirando o omitiendo, entonces yo voy a Analysis y donde dice Plot Creation Options, darle click. Y acá tengo, bueno, aquí tengo varias opciones. Puedo ir jugando con los ejes que quiero. Aquí sí que agrego el eje 3, me va a graficar con el eje 3 y el eje 4. Pero ese tipo de opciones que obviamente las voy a tener en cuenta basado en el análisis de los promedios de los cuatro ejes. Yo quiero practicar el 2. Pero en forma concreta, este es el círculo que me ayuda o me da una referencia visual de cuáles flechas o variables puedo sacar. ¿Por qué no me van a contribuir mucho? No contribuyen mucho. El largo de las flechas es un indicador de qué tanto contribuye y el sentido de esa contribución de la variable. Entonces doy OK, me va a aparecer el círculo, pero para ello tengo que refrescar. Ahí aparece. Entonces, por supuesto, Sexton se tiene que ir automáticamente. No me contribuye mucho, ni siquiera era necesario el círculo para hacer cuenta. Y ahí está guateando Rain, que yo también diría, bueno, tampoco me está ayudando mucho. Ya, entonces, bueno, vamos a hacer. Esto sería una primera selección. A ver, Sexton se va. Esto sería como el ejemplo de lo exploratorio. A ver si lo puedo sacar de acá. Si lo puedo mover. Está complicado moverlo del círculo. Bueno, sacaría Sexton. Estas son variables que están, estas dos, son tan correlacionadas, sino que son promedidas, una con 3.20 y la otra con 3.80. Entonces, bueno, dependiendo de mi estudio, retiro una de las dos. Bueno, eso lo voy a decidir dependiendo el ejercicio. Por ahora voy a dejar 3.20. Por ejemplo, acá tengo velocidad del viento y high speed, que es casi lo mismo. Son dos unidades, son dos variables que dicen casi lo mismo. Están muy correlacionadas. Entonces, por ejemplo, aquí quito high speed, no me sirve. Sexton, que está un poquito, se resiste a que la remueva, pero bueno, debería estar acá. Rain tampoco me ayuda mucho. Yo la quitaría. Y bueno, lo mismo esta, A80 o A320. O sea, son dos, digamos, como utilizar dos técnicas, pero medidas a distintas intensidades. Obviamente, si mi foco es ese, compararlas. Bueno, probablemente las deje, pero para este caso quizás convenga sacar a esta variable. Y esta es una forma de cómo uno utiliza este primer análisis exploratorio para ir depurando el número de variables y darse cuenta, de una forma rápida, de las redundancias o de las altas correlaciones que hay. El video hasta que termina, entonces voy a continuar, pero ya con el set de variables, digamos, seleccionadas. Entonces, las variables serían estas. Entonces, en el estudio ya la versión adelantada. Entonces, me voy a quedar con estas variables. Bueno, pero para que vean ustedes que es lo que hay que hacer. Entonces, tengo que ir a new. Voy a hacer un nuevo análisis. Bueno, de nuevo me quedo con las variables ambientales. Voy a ponerle uno restringido. Finalizar. Voy a agregar pcaambientales. Voy a ponerle uno. Y de la misma manera, tengo que, voy a seleccionar esto para hacer la, la subsecuente, el subsecuente análisis, no autrizarco variables. Y aquí selecciono las variables que, que quiero en este, en este trabajo. Voy a ver si puedo verlas acá. Voy a poner esto aquí. Entonces, las variables, que ya esto tiene un sentido ecológico, esto ya en el curso, los profesores, las profesoras lo analizaron. Entonces, seleccionamos las que vamos a ignorar. A mí me queda más fácil de la forma contraria seleccionar las que se van a quedar. Es como mi cerebro está configurado de esa manera. Entonces, prefiero pasarla así. Sé que está esta. Sé que está esta. Sé que está el pH. El oxígeno también creo que quedó. También quedó el oxígeno. Conductividad, por supuesto. Entonces, esto no sé si se fue al carajo. Winspeed también se queda. Winspeed también se queda. Winspeed también se fue. A ver cómo vamos. Ah, no, es high speed. No, es high speed. No, wind speed. High speed. Quedaría... A20, Z1, 3, 20. Entonces, sería A20. Que son variables para eso. Y todas esas cosas. Z1, 20. Y todas las estaciones. Aquí otra está. E250 y las estaciones. Y aquí está. aquí estaban categorizadas como como factores ya porque se agruparon antes en este trabajo pero bueno son estaciones y luego veremos cómo se agrupan y doy next porque me va a quedar con esas variables y voy a ignorar las otras por último y verificar tienen que ser una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez variables una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez variables está todo bien voy a next y aquí están las los cases los pesos ponderados por los cases y acá hay algo que es importante aunque muy sutil pero esto hace parte de digamos de la ventaja de haber tomado un curso nosotros teníamos una variable que es a 19 esa variable estaba ponderada como yo les había mostrado acá con un número de variables totales en este caso eran 24 no eran 15 variables totales bien entonces ese total cambio porque antes ya quitamos cinco variables y ahora nos quedamos con diez variables las que acabamos de seleccionar entonces con estas diez variables entonces este promedio ponderado de a 19 va a cambiar 0.5 es algo sutil pero aquí hay un detalle porque si bien ser si el total de variables se se redujo también el número de variables que se reemplaza como es eso bueno las variables que estaban con que estaban perdidas en a 19 acá algunas de ellas yo ya las quité por ejemplo a 33 80 una de estas dos zetas creo que la 380 y no rein igual no está no estaba perdida entonces me quedo con a 320 esta y esta quiere decir que no son cinco variables perdidas de acá porque estas ya se fueron y en total serían tres entonces el cálculo no sería el número de variables reemplazadas no sería cinco y ya se fueron las otras dos y el total me va a quedar 0.7 un poquito más detalle 0.7 ese es el valor que yo voy a utilizar aquí para hacer la ponderación de a 19 es sutil 0.70 pero es muy importante a la hora de hacer el trabajo y por supuesto nada de estos seteos habría que hacer si uno no hubiera agregado valores perdidos si uno tiene las tablas completas si todos los valores están registrados digamos sin información faltante esto es para poder hacer bien el análisis cuando se tienen valores perdidos bien digamos bien sea para los cases y para las variables como vimos en los videos anteriores si uno tiene toda la tabla lista no tiene que hacer valores ponderados esto pasa porque en a 19 no teníamos valores calculamos la mediana también lo hicimos para los cases que tampoco teníamos valores en bueno a 19 es el case que no tiene valor pero también teníamos valores faltantes en las otras variables entonces esto se hace por esa razón si se tiene la tabla completa no es necesario estos pasos eso hay que tenerlo en cuenta bueno entonces aquí me piden variables suplementarias o con o digamos con valores ponderados de peso yo tenía como les había dicho lluvia pero como lluvia ya la saqué ya no está pero la que si quiero que no me haga parte del análisis del ordenamiento pero que si se pueda ver voy a va a ser season o sea otoño primavera verano invierno y la voy a utilizar como variable suplementaria eso que quiere decir que esa variable no influye en la organización de el gráfico del biplodo del scat del biplodo no influye solamente es una ayuda visual para la interpretación del mismo del análisis del gráfico ya bueno entonces igual antes de continuar supongamos que este fuera rain y aquí uno agrega el valor ponderado y lo setea y ahí digamos si hubiera sido rain el valor que me interesa hubiera sido así pero como no es entonces simplemente doy next y aquí de nuevo reconoce que es un pca de nuevo los cuatro ejes de nuevo uno verifica que está centrado y estandarizado las variables para que se puedan comparar y doy next lo mismo voy a ejecutar finalizar me dice que va a ser un gráfico con esas variables esto siguiente finalizar y tengo mi nuevo pca el de variables app1 este de acá el video está por completar los 10 minutos y voy a continuar en otro video bueno entonces que tenemos aquí tenemos un nuevo pca donde tenemos los mismos 24 cases pero ahora si tenemos 13 variables ambientales incluido cuatro suplementarias que vienen siendo las cuatro estaciones en el método eso fue un pca la variación total disminuyó significativamente con respecto a la anterior teníamos una variación total de 420 porque obviamente ya empezamos a reducir la cantidad de variables que se trabajaron al principio empieza a ser un poco más robusto el análisis y ahora bien los valores de los ejes values cambiaron ahora es mucho más alto lo que explica el primer eje el segundo eje también y mucho menos el cuarto lo mismo la variación acumulada es mucho más lo que explica este nuevo este nuevo pca y bueno en cuanto a la regla de selección de los ejes no sé si tenga mucho sentido en este caso porque es claro que el primer eje que explica el 42% tiene una una explicación de la variabilidad de ese eje muy alta y el eje 2 del 30% entonces no sé cuánto es el promedio pero no es necesario puesto que el eje 3 solamente explica el 10 obviamente estos dos ejes se llevan toda la variabilidad el 72% entre los dos bueno con un solo eje el 42% ya con los dos el 72% no es mucho el cambio de aquí a allá entonces obviamente me quedaría bastaría con analizar estos dos primeros ejes pero bueno si hubiera dudas se hace la regla del promedio de los cuatro y el resultado para considerar los ejes tiene que ser el eje mayor a ese valor de ese promedio entonces de alguna manera ya asumo que con este PCA voy a trabajar tengo mis variables mis ejes que explican bastante bien tengo las 13 variables mis suplementarias aquí en la pestaña log es lo mismo que la anterior tengo la misma información y esto no resume resume lo mismo que la anterior dice que están centralizadas que esta es la nueva varianza total y ahora sí el análisis de los cases y estos son las coordenadas de cada muestra de cada eje en en bueno en el ordenamiento es básicamente bueno acá está el case R1 el R2 el R3 si lo pusiéramos y el R4 obviamente estamos con los ejes 1 y 2 este sería para este esta muestra su 15 esas son las coordenadas estos son los cases R las posiciones básicamente y están derivados de de la ponderación de los primeros ejes y esto se ve mejor en un gráfico de scatterplot donde voy a ver las muestras y bueno es esto esto es el el case R la posición de estas muestras en los ejes por otro lado el case W es el valor ponderado que yo le di a ese al case por ejemplo acá a 19 todos tienen 1 1 1 1 1 y a 19 tiene 0 7 70 o 7 bueno y esto el case N2 no tiene sentido en este tipo de análisis porque mide la diversidad de especies entonces tiene sentido cuando hago un análisis cuando la matriz que estoy analizando el PCA que estoy utilizando tiene una matriz de especies este tiene una matriz de variables ambientales y estos son los residuales de bueno de la regresión el valor máximo menos el valor estimado y bueno acá tenemos los residuales del análisis de la regresión y el último es el ajuste de cada una de las posiciones de cada uno de los valores luego de el valor ajustado 4X y el último es el ajuste de las posiciones de cada uno de los valores luego de haberlo ajustado en cada uno de los ejes esto es para el gráfico esto lo hace el programa esto igual visualmente uno estos últimos son como resultados un poco exquisitos para escribir en un paper no creo que sea muy relevante esto es para cómo el programa ordena los distintos puntos en el gráfico en el pplot o en el scatterplot entonces esto hace referencia a los puntos de ordenamiento y esto a los cálculos y a las estimaciones de estos mismos pero desde la parte de la de la regresión pero yo no me fijo en esto cuando quiero ver cuál es la posición de cada uno de los coordenadas de cada uno de estos cases es básicamente eso lo que hace esta lo que se ve en esta tabla y ahora en res bars si los scores de la variable de respuesta entonces si podemos verlo entonces aquí incluso el signo implica el sentido de la flecha entonces otra vez estas son mis variables respuestas acá tengo los cases pero acá tengo las variables respuestas y estas son las posiciones de mi variable respuesta o de cada variable respuesta en cada uno de los ejes por supuesto yo voy a quedar con el eje uno y el eje dos y ahora vemos la ponderación de cada una de las variables se pueden dar cuenta que todas tienen uno menos las estaciones así que no incluye en el ordenamiento tiene cero esto de nuevo no tiene sentido porque no son especies son variables ambientales y estos son los ajustes de cada una de las variables con su respectivo eje pero es acumulada entonces yo puedo ver como eje por eje se va acumulando la variación ya esto es importante y me muestra donde acumula más y aquí también puedo rescatar algo muy importante que son las contribuciones de cada una de las variables a la formación de cada eje entonces aquí podemos ver el agua la temperatura del agua tiene un valor que contribuye bastante al eje uno este no tanto este tampoco este hay más o menos pero bueno contribuye con un 0.60 en sentido negativo este contribuye la velocidad el a30 también contribuye bastante en el sentido negativo este ya contribuye en el sentido positivo esto es para cuando estábamos viendo eso cuando las variables estaban muy correlacionadas y uno tenía que tomar una decisión por ejemplo acá que veíamos en el gráfico que habían variables que estaban muy pegaditas este por ejemplo acá podemos ver que está en el sector negativo aquí en el sector positivo entonces esto es esto es una forma de ver en la tabla aquí en el rest este no en el rest la contribución de 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 en los ejes voy a el otro video entonces estos están contribuyendo en la formación del primer eje la estación invierno aunque aunque es un no no contribuye directamente es una variable digamos de visual este también me contribuyen en el primer eje este también todos estos me contribuyen obviamente dependiendo del sentido de 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 la posición entonces aquí yo puedo verlo la parte la parte negativa acá está la parte positiva y acá está la parte negativa bueno y entonces aquí se ven esas contribuciones podemos ver por ejemplo que el invierno y otras variables bueno que son de tipo óptico que son variables que como les dije me dieron ellos están contribuyendo en el eje en este eje en el eje 1 a ver para eso sería W Z1 porcentaje 320 y 250 entonces acá tiene que decir eso en los red values aquí está este contribuye este contribuye el invierno también contribuye ¿qué otra? la temperatura del agua pero bueno como les había dicho de forma negativa entonces a este lado están contribuyendo el pH por ejemplo yo tengo dudas si contribuye en el eje 1 en el eje 2 entonces voy acá y me dice pH pH contribuye más al eje 1 ahí estaba pegándole al palo ¿no? entonces así a ver ¿qué otra variable se podría confundir con el eje? bueno por ejemplo esta el 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 otoño el autón en 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 este en realidad no no es muy claro pareciera que contribuye más al 2 aunque no contribuye directamente porque no no hace parte es una variable de ayuda más bien busco una mejor a32 a32 tiene que estar acá contribuye más al eje lo que contribuye bastante al eje 1 ¿cuál contribuye al eje 2? de las que contribuye al eje 2 está conductividad conductividad por supuesto aquí podemos ver la a la cercanía la cercanía la cercanía con el eje 2 este es el eje 2 estos son los que están cercanos acá en forma positiva al eje 1 este es los que están acá contribuyendo al eje 1 pero de forma negativa por supuesto el sprint aquí implica bastante esta parte del eje pareciera que no hay dudas sobre cuál bueno esta a320 a ver que nos dice a320 esto es parte del análisis de las contribuciones a320 contribuye para el eje 1 claro contribuye más y es significativo en realidad son más bien pocos los que contribuyen con el eje 2 conductividad z no no más bien pocos hay varios bueno pero básicamente son esos dos z en el positivo y conductividad en el negativo o sea los que contribuyen al eje 2 y o2 también debe aparecer ahí o2 sí o2 contribuye porque en el primero no contribuye nada muy poco en el segundo sí contribuye casi el 70% entonces los las 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 variables que me están contribuyendo a los ejes se pueden identificar de una manera más robusta con esta tabla del res bar y con el res 1 las aquellas que contribuyen al eje 1 y las res 2 aquellas que contribuyen al eje 2 y sacar de algunas dudas como lo había dicho de cuáles por ahí uno no sepa cuál contribuye y cuál no al eje entonces es eso básicamente lo que uno hace con esta información es muy útil a la hora de inferir bueno aquí con un PCA1 no puede hacer inferencias porque no tiene una hipótesis pero puede darse cuenta quién está contribuyendo en la variabilidad del del digamos del modelo que se está presentando y bueno este setif es la contribución acumulada entonces aquí podemos ver la contribución se puede en estas columnas que bueno son para cada uno de los ejes es muy parecido a esto pero aquí es el valor ya acumulado entonces por ejemplo aquí contribuye más al eje 1 y al eje 2 bueno con el eje 2 ya contribuye el 60% para el modelo entonces si uno quiere ver cuánto es la contribución por eje tendría que restar esto menos esto entonces sería la diferencia sería lo que contribuye al eje 2 y al eje 1 bueno obviamente ya sería 50 entonces por ejemplo aquí uno puede ver que esta contribuye más al eje 2 que al eje 1 igual que esta acá entonces es muy parecido pero aquí estos valores son ya directamente de una contribución acumulada que difiere de esta es más una posición de la variable en el eje pero también se visualiza quién contribuye mucho más mucho más que el otro esto es la contribución ya pero en términos de variabilidad pero a la final es una forma de verlo acumulativo y como lo había dicho anteriormente bueno acaba aumentando en la medida que se van yendo los ejes para llegar a una variabilidad del 100% es una forma de digamos de entender que tanto contribuye esa variable a la que tanto explica esa variable y contribuye a la formación de los ejes especialmente eso es específicamente lo que hace que tanto contribuyen a la formación de los ejes y bueno entonces que podemos llegar a concluir de esto para eso voy a utilizar el lapicito de nuevo y yo podría decir que este eje el eje 1 que está en rojo este eje está explicado por variables yo no conozco este tipo de variables pero supongamos que son variables físicas este eje variables físicas y mientras el otro eje está explicado por variables químicas ¿ya? entonces esto es esto es súper valioso porque también uno tiene aquí las muestras en el fondo uno puede hacer una relación de cómo están organizadas las muestras con respecto al tipo general de variables que tenemos esto puede agruparse son variables individuales pero a la final forman digamos un tipo de variable que se ingresa pongamos en el término forestal podrían ser estas variables de tipo forestal de AP altura dominante cosas por el estilo y por este lado también podríamos ver la apertura del docel el no sé el tamaño de digamos de la luz que entra cosas por el estilo y en este costado en este otro eje podría ser no sé la densidad de plantas herbáceas y acá la densidad de plantas arbustivas y arbóreas entonces uno podría llegar a una explicación ecológica de cuánto contribuye este grupo de variables a este eje que obviamente sería el eje 2 y este grupo de variables en rojo al eje 1 entonces para eso es esta información que luego uno puede esto es un diplot donde tengo muestras y variables ambientales pero también puedo tener especies y cuando hago un modelo restringido bueno voy a tener todo entonces es una manera útil de interpretarlo los datos no solamente decir si Z me explica más no 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 pero también hay otras cosas ahí en el fondo y me explica mucho eso es lo lindo de este tipo de análisis y bueno voy a hacer el otro video bueno y aquí ahora vamos a utilizar la regla del B-Clot para entender también un poco mejor lo que se ve recordemos que hacia donde apunta la flecha es hacia donde más digamos se explica la variable entonces por ejemplo yo tengo la variable Z que es profundidad la variable O2 que bueno es cantidad de oxígeno en el agua seguramente entonces a mayor profundidad menor conductividad es básicamente porque esto es negativo o sea esto es recuerde el ángulo implica una relación negativa entonces mientras más aumenta esto más disminuye esto por ejemplo esto puede ser la temperatura acá también mayor temperatura acá en verano menor temperatura aquí en invierno podemos ver con el pH lo mismo temperatura es una variable muy fácil de entender como puede ver acá ahí está la regla entonces como se puede ver voy a utilizar el lapicito esto creo que lo habíamos visto en la teoría estos son la temperatura del agua aquí alcanza 18 grados y aquí esto es en summer verano y acá en invierno 4 grados por lo menos de los datos registrados en esa laguna entonces este grupo de 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 cases de muestras obviamente son de invierno esto es bastante fácil aquí hay una que se coló de otoño pero igual también hace frío están en esta en este en este rango de temperatura lo mismo bueno obviamente estas variables también se explican a bajas temperaturas también se agrupan pero al contrario aquí en verano tenemos estas variables que están en valores altos de temperatura y bueno aquí lo que se encuentra por acá en valores medios la regla sirve bastante para entender esto podemos tomar lo mismo la profundidad que es z entonces a mayor profundidad yo tengo altos valores perdón a mayor profundidad tengo altos valores de oxígeno disuelto supongo tema del agua y a menor tengo una alta conductividad entonces seguramente en cuerpos de aguas o meros tengo mayor conductividad y en la parte más profunda tengo menos conductividad es así y aquí en valores medios a ver que variable en un valor medio bueno este es el verano pero lo que se encuentra acá son profundidades medias entonces son formas de ir entendiendo este biplot y los gráficos los diagramas que se utilizan en estos modelos multivariados para esto es lo mismo prácticamente para casi todos con los restringidos tenemos una que otra diferencia pero en general la lógica es la misma aquí para un poquito el lápiz entonces bueno tenemos la conductividad también tenemos ahí su relación con la profundidad y el oxígeno disuelto eso no cambia y tampoco cambia la cercanía con la muestra o con las muestras pues acá también es lo mismo un poco es lo mismo tiene mayor cercanía con esto y estas muestras tienen mayor cercanía esto es conductividad esto no cambia incluso si uno llegase a hacer como esto es un proceso interactivo si llegase a hacer un modelo similar digamos o cambia una variable de otra no va a cambiar esto esto es lo mismo si hay una relación negativa distinta entre mientras mientras aumenta la profundidad vamos a tener vamos a tener menores valores de conductividad mientras es menor la profundidad tenemos mayores valores de conductividad eso es ya eso es lo importante de este tipo de gráficos y de interpretaciones cerrar aquí bueno entonces y ya entonces otra cosa otra consideración es que no olvidar que esto es un modelo lineal por tanto es un gradiente corto la variabilidad el grado de recambio y todo eso es menor no es unimodal entonces bueno y que además tenemos 24 muestras tomadas en distinta época del año con las estaciones entonces eso por eso también se ve una gran variabilidad muy interesante de ver y hay algo que es importante también es agrupar las muestras en este caso vamos a proyectos y uno en classification puede clasificar las las muestras o las variables ambientales o las especies según uno lo quiera para ponerle colorcito y que se puedan visualizar mejor entonces bueno acá en project classification y voy a clasificar los samples las muestras y las voy a separar por las de verano invierno otoño y primavera entonces doy clic entonces voy a crear por selección entonces agregó una clase entonces voy a colocar invierno le doy ok y w winter vamos acá a ver si por ahí me queda otra por ahí por ahí si mira hay otra tres de invierno le doy clic ya está sería mi primer grupo agrego otro verano ok hemos dicho que verano era summer baja 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 si me acuerdo la mano o está bien si ahí está igual uno acá puede verificar si se se descachó por ahí no hay una por ahí abajo no entonces agrego otro que se va a llamar primavera sí primavera que es spring aquí está a ver si lo agrego ahí todo bien nada malo acá hay una 24 que me queda faltando y finalmente agrego otoño bueno y eso son estas cuatro entonces ok digo que se use esta selección para la mayoría de mis gráficos y quiero tenerlo en cuenta luego aquí los puedo editar y aquí en caso tal de que quiera cambiar las cosas pero está todo bien y ok entonces aquí refresco y ya me las agrupa entonces supongamos que yo quiero cambiar esos colores de primavera voy a seleccionar con shift y seleccionando de verano summer igual me hubiera gustado que no hubieran sido que a tiro hubieran salido más grandes creo que hay una opción por ahí no no se me escapa y uno va acá y el símbolo lo voy a agrandar le puedo rellenar este colorcito lo aplico uff se me fue la mano muy grandes lo voy a poner acá voy a poner 20 está mucho mejor y bueno se hace lo mismo con las otras entonces por ejemplo la de primavera puedo colocar aquí y los cuadritos deberían ser sub porque hay unos cuadritos en otoño ah no son sub sino que se confunden ahí con las x de otoño y eso hago lo mismo en vez de ponerle un cuadrito vacío le pongo un colito de colorcito así le subo para que sea más grande un 20 le doy a aplicar y ya está de hecho le puedo bajar un poquito para que se vea mejor y ahí está entonces de esa manera uno también puede empezar a interpretar teniendo en cuenta los factores en este caso y bueno eso es una de las partes también muy importantes la la forma bueno y aquí bueno un poco más de de lo anterior con esta clasificación ya incluso podemos actualizar acá estas eran el scatter plot donde están las muestras y uno actualizándolo ya aparecen entonces de esa manera uno puede ir mejorando lo visual que es importante a la hora de interpretar y bueno entonces en esencia esto sería todo el pca desde lo ambiental para resumen para la redundancia el summary donde tenemos los valores de los valores propios los eigenvalues de cada eje y estos son los valores acumulados los dos primeros ejes explican el 72% de esta variable de la variabilidad total bueno el log no dice mucho más allá de de las características generales del pca que corrimos la tabla de los cases nos indica la posición de estos cases en el gráfico las coordenadas esto es lo ponderado aquí tenemos en el a19 una ponderación que le ajustamos porque era una variable que se llenaron con valores perdidos un case con valores perdidos perdón bueno esto no tiene sentido porque esto es para la diversidad beta y estos son los residuos de bueno de la regresión lineal con la cual se colocaron los los cases de las varias respuestas que igual a nosotros nos interesa mucho esto porque es lo que es en sí el foco del pca de este pca bueno junto con las muestras obviamente con los cases donde tenemos acá las coordenadas también de 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 las variables pero y a su vez la lo que lo que contribuye obviamente yo puedo verlo acá mucho más claro que acá acá es la contribución directa de esa variabilidad para el eje el set fit para el eje 1 para el eje 2 y el eje 4 pero obviamente uno va a ver los dos primeros que son los que más contribuyeron este esto es acumulado entonces si uno quiere ver cuánto contribuye una variable al 2 pues tiene que restarlo con el otro y ver la diferencia obviamente si acá hay una que es una alta contribución en la primera el saltito que en la 2 uno ya puede decir bueno contribuyo más en la primera que en la otra por ejemplo acá tengo que tiene 0.16 y acá es 87 bueno esta por supuesto z me contribuye mucho a la 2 acá también se ve y en cambio para la 1 podríamos ver una que es muy clara que sería esta que tiene casi 0.70 0.69 0.68 y bueno el saltito es a 90 son 20 entonces obviamente yo digo esto contribuye más pero me gusta más verlo acá porque además me da el sentido de la dirección de donde hacia donde contribuye la variable y bueno eso lo podemos ver en el gráfico como lo habíamos visto en los videos anteriores este sería el biplot donde tenemos las variables en las flechas en este caso las variables ambientales pero también pueden ser especies y los cases o las muestras en las figuritas y este finalmente sería un scatter plot con estos cases que me muestras como están organizados en el diagrama ahora voy a hacer otro PCA pero para especies obviamente va a ser mucho más rápido porque ya en todos estos videos hemos visto cómo se ingresan los datos qué consideraciones hay que tener cómo se tiene que ponderar en caso tal que se pondere se explica exactamente qué es lo que quiere decir los cases el resbar el sumar y todo eso entonces lo otro va a ser más rápido bueno entonces para para las nuevas variables para el nuevo PCA voy de nuevo a new en este caso voy a colocar especies doy next de nuevo me reconoce esa opción finish voy a colocar acá PCA especies va a ser mi matriz y bueno yo tengo que elegir esto voy a voy a hacer un ejercicio donde donde voy a después tener que volver entonces voy a seleccionar porque tengo que mostrarles unas cosas de este no voy a utilizar esto voy a quedarme con todas pero bueno aquí no voy a tener que hacer esto esto tampoco me reconoce un PCA pero también un DCA yo acá no tengo que centrar ni estandarizar porque son especies tenemos solamente que centrar y finalizar next next finalizar entonces acá tengo un PCA bastante mucho más explica mucho más que las ambientales pero tiene detalles que arreglar en primer lugar yo quería mostrarles esto para que se dieran cuenta lo importante de llenar los valores de las especies que están faltando yo acá no tengo datos de especies y eso en el programa probablemente me lo reconozca porque es un programa por sí solo lo hace bien tengo acá R24 aquí me dice 25 especies yo tengo 24 perdón 25 22 cases y yo aquí les estoy mostrando 24 las quito y bueno tengo seguramente 25 C20 tiene que haber alrededor de 1, 2, 3 tiene que haber 25 especies en todo esto 25 ahí está entonces son las cosas que uno tiene que ir verificando cuando maneja tablas más aún cuando no son tablas de uno entonces muy lindo el PCA muy bonito el gráfico muy todo pero uno puede equivocarse entonces esa es la idea también de hacer estos errores porque uno analiza después todo esto y resulta que mira dos muestras fueron primero excluidas por valores perdidos capaz que uno no quiera eso el programa dice bueno seguramente mejor que sea pero capaz que no entonces siempre es bueno antes de irse al análisis verificar muy bien cómo están las tablas entonces para una situación como esta tenemos dos opciones o varias pero una de ellas está aquí en modify entonces bueno poder hacer un new nuevo y arreglarlo o hacer una modificación y acá hay una opción que es el clon es una opción que quería a esto quería llegar entonces el clon es no 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 cambio el PCA de especies originales sino que juego ni siquiera juego lo que hago lo que hago es ensayar con con esos datos la digamos el cambio de del PCA entonces no implica un cambio de una versión y yo puedo hacer hacer corre digamos hacer modelos y bueno si se me ajusta o no me quedo con él entonces voy a hacer un clon de hecho le voy a poner PCA y así el clon dejémosle así o copy entonces le doy ok y me hace lo mismo entonces eh continuo y aquí incluso el programa ya me por default ya me me reconoce que hay variables que se pueden usar yo puedo el programa me va a quitar las variables que no tienen los datos y no me interesa porque igual son tantos que no me interesa cambiar va a hacer mucho ruido y prefiero más bien quitarlas pero de los datos que yo tengo de las especies eh quiero seleccionar algunos grupos o algunos no por ejemplo en este caso hay eh son algas entonces hay una hay una variedad de algas que quiero analizar con estas variables y otros no para eso es esta selección eh eso lo 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 podemos ver entonces eh en pocas palabras no voy a seleccionar los casos los cases porque el programa igual me los va a quitar no me interesa eh y pues bueno tampoco le va a dar un peso porque tampoco esto no lo estoy haciendo no le estoy haciendo un peso ponderado eh si voy a seleccionar las especies porque en la tabla como les dije tienen distintos grupos si es bueno seleccionar cuáles con cuáles voy a analizar y en este caso en particular no le voy a asignar un peso a las especies entonces voy a darle next y no voy a tener eh a ver en back quedó algo no quedó todo bien no hay covariables y aquí voy a hacer la selección de especies con base en los criterios de los investigadores bueno y entonces estas son las variables que se voy a ignorar o sea las especies los grupos acá tengo así estas clasificaciones eh que bueno no se consideraron pero eh bueno pueden ser parte del estudio pero igual esto es lo que yo voy a analizar esto lo hago porque es el ejemplo que yo entendí que tengo los datos entonces es la forma con la cual yo les puedo explicar entonces se van a utilizar estas cinco variables total clado total se poda rotífera ostrácodos y ciliados siguiente y de nuevo me reconoce que tengo un PCA también ah pero ahora bien ya tengo que es un también puede decirme hey tienes un modelo lineal pero el modelo unimodal no caería nada mal lo que pasa es que tengo 1,4 desviaciones estándar y para un modelo lineal lo apropiado es tener la menos de tres desviaciones estándar entonces perdón para un modelo unimodal no perdón está bien entonces para un modelo unimodal yo necesito más de 3,7 desviaciones estándar para estar seguro entonces en ese grisecito en ese entremedio de 3 a 3,7 uno podría jugársela o por lineal o por unimodal en este caso es claro que 1,4 desviaciones estándar como se ve acá indica que es un modelo lineal o sea que el PCA es apropiado y como son especies bueno de nuevo tengo que centrar y bueno esto quiere decir también que ya hubo de por sí un DCA que me calculó la longitud de los gradientes y ya reconoce que son datos composicionales entonces el software ya ya cacha el tipo de trabajo que estamos haciendo estas desviaciones estándar recuerden salen de un DCA que no se muestra pero si se hizo el análisis entonces es una forma resumida de presentar ese procedimiento el DCA entonces el modelo lineal es apropiado lo cual tiene sentido porque yo no voy a encontrar mucha variación de especies en 24 muestras o sea puede que si se encuentren en algunos lugares pero en este caso no son bosques templados y bueno la variación es mucho menor y bueno tengamos en cuenta que también son cuerpos de agua perdón no son bosques yo por el tema forestal siempre lo asocio con bosques pero estamos hablando de comunidades acuáticas entonces según los expertos no se va a encontrar con 24 muestreos una variación de especies importante es un gradiente corto otra cosa que hay que tener en cuenta es fíjense que nos va a transformar algunos datos entonces por sugerencia es mejor aceptar la transformación recuerden que no se van a cambiar los datos de origen es una transformación para el análisis del programa el programa tiene sus algoritmos y hace los respectivos cálculos pero si existe una razón y se sabe el por qué bueno no se no se hace la transformación aquí se puede decir que no pero bueno acá se hace esta respectiva transformación se puede elegir otra transformación dependiendo del tipo de datos algunas veces para la cobertura de Sotobosque es mejor hacer un logaritmo pero para otros datos es mejor una raíz cuadrada entonces eso ya depende del criterio del investigador y finalmente para esta parte el programa reconoce como lo había dicho el centrado y eso está bien porque para las para las especies es correcto hacer un análisis centrado entonces yo creo que ya con esto estamos ok para el PCA de especies en este caso especies acuáticas en un lago allá en Bariloche digo finalizar ejecutar me parece bien van a ser estos diagramas aquí ya tengo la diversidad aquí me va a interesar porque tengo esa información que con las variables ambientales en la tabla no podía analizar porque no tenía sentido pero para las variables de comunidades si tiene sentido el diagrama de diversidad bueno los ejes que vamos a utilizar yo podría agregar pero bueno sé que los ejes 1 y 2 es lo que yo lo que yo quiero las muestras expresan el número de especies pero también puedo utilizar otro tipo de índices en este caso yo quiero número de especies doy siguiente finalizar bueno entonces con esto puedo ver que ya se reduce para este PCA que yo tengo se reduce significativamente el número de especies a 5 que fue lo que dije y las 22 muestras que obviamente el programa removió las dos que hacían falta esto coincide esas 22 coinciden con estas de acá por default las quita por supuesto acá tengo mayor variación acá tengo mucha menor porque le quité el número de especies pero me interesa mucho este nuevo PCA este nuevo análisis donde tengo este tipo esta variación total como les dije no me dice nada por si solo pero si estos datos del eje 1 y el eje 2 que bueno están muy parejos me explican de forma muy pareja la 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 variación de de las de las muestras bueno mucho menos muchas menos muchas menos muestras y que en su conjunto explican el 70% de esta variabilidad cabe destacar que se podrían utilizar otros ejes por ejemplo el eje 3 yo creo que pegan el palo con la regla del promedio de los 4 entonces habría que hacer el cálculo tengo que ver si si el valor promedio de los 4 es superior a 1 punto si este 1 punto 3 es superior al promedio de los 4 y bueno podría elegir el eje 3 si quiero analizarlo pero generalmente con si estos dos me explican cada uno un 30% del eje bueno creo que está más que bien cabe destacar que para las variables especies el PCA siempre explica la mayor variabilidad posible que se puede encontrar bueno y ahora el log y bueno entonces acá cambia primero reconoce las dos muestras que se quitaron y acá cambia ya son desviaciones estándar no es centrado y estandarizado como en las variables ambientales entonces es típico de 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 un análisis composicional es algo que al final bueno es así con estos análisis entonces también nos dice oye lo estás haciendo bien y ahora los cases bueno se se tiene lo mismo que para las variables ambientales no que tengo un digamos otro análisis eso hay que verlo también pero a la final dice lo mismo o sea la posición de de los cases en cada uno de los ejes el valor ponderado obviamente no tengo ninguno acá y este que era el case n que no podía usarlo en el ambiental porque era un valor de diversidad aquí si tiene un sentido porque me dice el valor efectivo de las especies en en cada case o sea un valor de diversidad y estos son los residuales y esto es el ajuste que vimos también en las variables ambientales igual a al anterior pero acá ya tenemos menos especies en los respars y de aquí bueno vemos lo mismo la la posición y contribución de la de las especies para cada uno de los ejes el valor ponderado y bueno aquí es el el número efectivo de especies y bueno hay más especies de totals de copepoda y clado también tiene 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 eso entonces es un número efectivo de especies en en el en el modelo o sea en los 24 muestreos acá 24 cases son los dos grupos los grupos que más aparecen y ahora podemos ver los gráficos tenemos acá como por supuesto las especies las densidades de las distintas especies como contribuyen a los distintos ejes y se pueden ver como las muestras de alguna manera se visualiza mayor o menor densidad para eso vamos a la regla de nuevo por ejemplo total de cladósfera y podemos ver que en las de verano es mucho menor la densidad que en summer y bueno para total copepoda lo mismo incluso acá los valores son mucho más bajos y acá en invierno son mucho más altos y bueno auxiliados por supuesto contribuyen mucho a este eje dos y estas tres contribuyen mucho al eje uno y a la vez que había abundancia de clado también hay de esta especie y de la de rotifera todo lo contrario si analizamos o las comparamos con copepoda y igual me llama mucho la atención la de copepoda nosotros tenemos acá el foco en las variables respuestas la correlación de las especies y me llama mucho la atención porque nosotros habíamos visto acá que copepoda en el eje no explica mucho el eje uno del dos pero si en el tres se empieza a explicar bastante entonces voy a graficarlo voy a hacer una gráfica donde un nuevo clot donde le voy a dar un mayor bueno voy a visualizar el eje tres esto se hace en general en vertical el uno con el tres puesto que las otras dos o las otras especies se explicaban bastante bien el eje uno y ok y en gráficos en biplot elijo especies más muestras y ahí me aparece entonces aquí por supuesto copepoda este ya no es el eje dos sino el eje tres y este ya vendría que se cambie automáticamente este es el eje tres y bueno está muy bien explicado por copepoda si le a dos baja muchísimo porque antes explicas el eje dos y bueno estas siguen explicando bastante este ya es el eje uno lo voy a poner en rojito entonces cuando uno elige este tipo de gráficos con estos ejes bueno la visualización es distinta y el análisis también es importante considerar eso pero al final esto es lo que explica lo que contribuyen estas 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 especies a cada eje por supuesto podemos ver como las muestras de de alguna manera y están visualizando la completa que tanto la abundancia de estas especies y digamos en winter o en verano o en primavera bueno entonces esto se hace acá hay que ve aquí el lapicito y aquí vemos la variación explicada por en el respar por copepoda donde es de bueno del 0.85 se lleva toda la variación del eje 3 y bueno eso sería básicamente lo que podría uno explicar con con este PCA de especies junto con el de las variables ambientales que se ve en el video entonces aquí doy por cierre este tutorial de PCA Gracias por ver el video